Hoy va de sub, de subwoofer vale, o para mí la importancia que tiene el subwoofer, estar atentos al vídeo que os voy a intentar aclarar vuestras dudas y sobre todo para qué coche va mejor cada altavoz de subwoofer, vamos a verlo. Buenas, creo que nunca os hemos hecho un vídeo de la importancia de un subwoofer, en modelos nuevos, en modelos como este coche que es un Alfa, un Stelvio vale, el sonido de origen no es muy allá, muchos no queréis meteros en grandes cosas con DSP, amplificador, porque sí que es verdad que esto al final encarece un poco lo que es el sonido, aunque yo soy muy partidario de hacerlo todo, pero que sepáis que en este caso simplemente con colocarle un subwoofer oculto, porque siempre respetamos toda la estética del coche y sobre todo bien anclado, señores esto es muy importante, los subwoofer al tener una membrana que ejecuta unas frecuencias bastante bajas de 50 hacia arriba, hercios, reverberea mucho, según como lo cortemos, reverberea, entonces es muy importante la sujeción y la fijación y la insonorización en el coche como lo que hemos hecho. Fijaros, en este caso es un subwoofer de Macron, es muy pequeñito, por eso nos gusta tanto esta marca, porque rinde súper bien para lo pequeño que es, entonces en este caso va debajo del asiento del conductor, perdón, del acompañante, como siempre os digo, en los detalles, pues marca la diferencia, fijaros todo el acabado de la línea, la alimentación, todo por origen, hasta llegar directamente al módulo de la radio. Este tipo de instalación al final no la veis, pero es muy importante que sepáis que se trabaja los vehículos como si fueran propios, vale, con unos acabados totalmente premium, y luego también, si os fijáis aquí abajo, tenemos todo lo que os decía, el suelo insonorizado, para evitarnos cualquier tipo de vibración molesta que pudiese ir al habitáculo, y sobre todo el subwoofer, estoy tirando fuerte, bien sujeto y bien anclado al chasis, para conseguir el mayor resultado en las frecuencias y evitarnos esas tan molestas vibraciones que en otros lados, pues a lo mejor no cuentan con esto, vosotros mismos intentáis montarlos y decís, es que no me está sonando bien, pues no te está sonando bien, porque te está transmitiendo unas vibraciones muy incómodas al habitáculo, y tú piensas que es que no te está sonando bien, pero es porque te está vibrando mucho, porque no es estable, e insisto, muy importante anclar bien el subwoofer al suelo, como sea, o bien a través de una madera, o bien termosellado, pero súper importante insonorizar. Y luego otra cosa que también os digo es, para hacer una correcta instalación, fijaros el trabajo que esto lleva, o sea, hay que desmontar al asiento, hay que desmontar lo que es la parte del suelo, y desmontar para irnos al módulo de radio, para una correcta instalación. En este caso estamos hablando de que aproximadamente podrían ser unos 290 masiva, 390 masiva, dependiendo del coche, pero vamos, el resultado es impresionante. ¡Gracias! 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 Y luego de el tapizado solo se ve una rejilla de nada! Pues bueno, al final, entre el resultado, entre la buena fijación del sub, y unos altavoces de origen, y por un precio que os lo he comentado, desde 350 a 390 euros, conseguimos envolver muchísimo más todo nuestro equipo, le haces unos buenos cortes, para que el sub trabaje bien, y luego le metemos un poquito a sus medios aguditos, un poquito más de brillo, y tenemos una escena perfecta, con poco dinero, este es un Alfa Romeo, la verdad es que, fijaros, es que Alfa Romeo es diseño, es estética, me encanta, la verdad es que este coche es un coche super bonito, internamente tiene unos acabados muy buenos, discrepo un poco con la zona multimedia y de la pantalla, no es exactamente lo que yo habría puesto en un vehículo de estas características, pero bueno, al igual que el sonido, pero el sonido es para todos igual, o sea, al final, el sonido que traen los coches, hoy en día, por muy nuevos que sean, como ya sabéis en otros vídeos, no es nada del otro mundo, pero bueno, en este caso, simplemente, metiendo en un pequeño cajoncito, o sea, un pequeño subwoofer, debajo del asiento, hemos conseguido un sonido muchísimo mejor, ¿vale? También, ahora nos vamos a ir al banco, ¿vale?, de prueba, o ahí en la mesa que tenemos, y os vamos a hablar también un poco de diferentes sub, cajones, pulgadas, reflex, no reflex, etcétera, porque quiero que más o menos os quede también un poco claro para qué es cada altavoz de estos, pero sí que es cierto que hoy en día, en los coches modernos, al final, muy pocos, queréis que os ponga un cajón en el maletero, que se puede trabajar por fibra, una buena caja en fibra, terminación muy buena, pero al final, todo esto encarece un poquito más el producto, de esta manera, es un sub que ya está hecho, un sub pequeñito, que se puede acoplar en cualquier lado, y a mí, personalmente, este Macron engaña, pero da un resultado muy bueno. Bueno, pues estar atentos, que seguimos con el tema de los sub. Bueno, seguimos con nuestras explicaciones de los subwoofer, ¿vale?, aquí tengo dos ejemplos, claro, como siempre, bueno, pues trabajamos, sobre todo, con la marca Gladden, ya que es un producto que conocemos muy bien, que tenemos un buen servicio técnico y soporte técnico, ¿vale?, y sobre todo, tema de garantías. Esto no quiere decir que hay otras marcas que son también igual o mejores, ¿vale?, lo único es que al final, sí que es verdad que, cuanto más trabajas con una marca, pues mejor conoces cómo se comportan los altavoces, en qué recintos, etcétera. Pero bueno, esto ha sido un poco un inciso, ¿vale? Bueno, subwoofer, caja cerrada o bass reflex. La principal ventaja o inconveniente es, esto es una caja cerrada, es un altavoz de 12 pulgadas, ¿vale?, y esto es una caja en bass reflex, que tenemos aquí la salida de aire en 8 pulgadas, prácticamente, como estáis viendo, es el mismo tamaño. Entonces, el inconveniente mayor de una caja en bass reflex es el tamaño. Si nosotros ahora pusiéramos una caja de bass reflex de 12 pulgadas, sería prácticamente como dos veces esta sellada. O sea, que desventaja número uno de un bass reflex, es que el tamaño es muy grande. Luego, también otra ventaja que tiene la caja sellada, a mí personalmente, me gusta un poco más, ¿vale?, es porque anula la radiación posterior del altavoz. Entonces, tiene mejor mecánica y mayor elasticidad. El grave, para no hablaros tan técnicamente, el grave es mucho más limpio, más contenido, más profundo. Y si haces una buena ecualización, lo puedes llevar adelante y hacer que todo te suene perfectamente. Para que me entendáis un poco, haciendo un poco el ese, es más pum. Sin embargo, el bass reflex es más pum. Es como que se extiende mucho más la onda. Os hago estos comentarios porque yo creo que al final, es lo que vosotros queréis saber, y cómo entenderlo. Podría deciros mil palabras técnicas, como os he dicho en otras ocasiones, pero no las vais a, o muchos de vosotros no las vais a entender. Al final, lo que intentamos transmitir, es el buen hacer y el resultado del producto. Una cosa que también os quiero decir, es que al final, un subwoofer en un equipo de sonido, es súper importante. Yo hago mucho hincapié siempre en poder colocarlos. ¿Por qué? Imaginaros el home cinema de vuestra casa. Estás viendo una película, o escuchando un concierto. Solo hacer esta prueba, desenchufar el subwoofer, aunque sea uno pequeñito, que esté oculto, desenchufarlo y me lo contáis. Pues ese mismo concepto es para el coche. Entonces, tenemos que tener ese mismo concepto en el coche, para una respuesta totalmente integrada de los graves, y una mayor respuesta, a la hora de que el coche va circulando, el grave es mucho más bonito, más profundo. Entonces, sin más, vamos ahora a explicaros qué hacemos nosotros para los vehículos, que son o bien descapotables o tal, que siempre se le puede poner un subwoofer. ¿Por qué? Porque los cajones, en coches muy grandes o clientes, que no le importe tener un subwoofer en el maletero, realmente es la opción idónea. Pero os vamos a enseñar ahora después los subwoofers que son autoamplificados, que son cajas muy pequeñitas, cerradas, selladas y que nos va a aumentar un poquito más ese grave tan bonito que queremos para nuestro coche. Vamos a verlo. Bueno, os quería enseñar también estos dos subwoofers sellados, de la marca Gladden y de la marca Macron. Son unos subwoofers que nosotros utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la gran mayoría de los clientes o de nuestros clientes no quieren tener nada en el maletero. Esta es una solución muy 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 buena, con una respuesta que os sorprendería y en el 90% de los casos va totalmente oculto, como os hemos enseñado en el vídeo del Alfa. Es una instalación más laboriosa porque, como os he dicho, hay que tener mucho cuidado, sujetarlo muy bien, que no tenga ningún tipo de vibración, insonorizarlo para conseguir que la respuesta de la membrana del grave sea lo más limpia posible, para solaparlo con nuestro buffer y con nuestros medios Twitter, sobre todo con nuestros buffer. Entonces, el grave es mucho más redondo, mucho más limpio y realmente acústicamente hace las delicias del sonido de vuestro vehículo. Y de verdad, es una opción muy económica, incluso para coches que ya vengan con unos altavoces de origen que no queramos invertir más, simplemente colocando un subwoofer oculto debajo de un asiento o en los pies. O sea, hay mil sitios que nosotros conocemos para poder ocultarlo y hacer una correcta instalación, nos va a realzar mucho todo el sonido en general del coche, ya que los medios y agudos los podemos cortar un poquito más altos, de esa manera la pérdida que tenemos en grave la vamos a recuperar con nuestro subwoofer. Fijaros el tamaño y sobre todo la caja, estamos hablando de que son subwoofers hechos en aluminio, o sea, es muy consistente y muy robusto este altavoz. Huid un poco de los subwoofers de este tamaño, que sean de plástico, al final no va a tener un buen esqueleto para aguantar la pegada de nuestro subwoofer y que sea una pegada contenida. Y bueno, sin más espero haberos aclarado un poco todas vuestras dudas respecto a los subwoofer, aunque sería muchísimo más extenso esto, pero al final queremos hacerlo divertido, entretenido y sobre todo que os quede claro con ejemplos prácticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!